La dermatóloga Tania Teller afirma que en esta temporada de verano las personas tienden a tener problemas de la piel, entre ellas quemaduras solares. Una de las principales es las quemaduras solares que pueden llegar desde primero hasta segundo grado, depende de la intensidad y del tipo de piel que el paciente tenga. En los niños ahorita es muy propenso el molusco contagioso, sobre todo si fueron a piscina o a aguas que pudieran haber estado contaminadas o con otros niños o personas que tuvieran lesiones de molusco contagioso y pudieron adquirirlas. Entonces en esta temporada es más o menos cuando se comienzan a ver esas lesiones. Ahora, otra parte bien importante son los ectoparásitos o lo común que conocemos que son los piojos, sobre todo igual en piscinas, niños contaminados también pueden aparecer en esta temporada los ectoparásitos. No nos olvidemos de la tiña pedis o el hongo a nivel de la planta de los pies o dentro de los ganchitos de los dedos como lo conocemos popularmente, también por andar descalzo y muy húmedo los pies. Si no tuvimos el cuidado de secarnos bien, también puede ser otra enfermedad que puede estarse manifestando en esta temporada. Cabe manifestar también que por ejemplo la pitiriasis alba, que son los famosos paños que popularmente conoce la gente, si se expusieron mucho al sol, si ese niño tiene una deficiencia de vitamina, pues también va a ser propenso a este tipo de enfermedades. Teller afirma que hay afectaciones a largo plazo si se están poniendo a exposición solar. A largo plazo recordemos que la piel tiene memoria y que lamentablemente si nos estamos excediendo en la exposición solar y no tomamos las medidas para protegernos, ya sea con protector solar o sea con medio físico de lente, sombreros de ala ancha, camisas manga larga, pues a largo plazo pueden ser también una piel que va a estar en un terreno fértil para desarrollar algún cáncer de piel, ya sea carcinoma vasocelular, que es el más frecuente que tenemos, espinocelular o incluso un melanoma, que a pesar de que tiene una incidencia muy baja, pues en nuestra población lo observamos principalmente en lo que son las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Noticias 12, Darlen Tellez.